En vista de la próxima visita del portaaviones USS George Washington de la Armada de los Estados Unidos a finales del mes en curso, el presidente de la nación argentina Javier Milei se trasladará hacia el portaaviones para la supervisión del ejercicio PASEX con la Armada Argentina. La presencia del USS George Washington se da en marco del ejercicio internacional Southern SEAS 2024 de la Cuarta Flota de Estados Unidos. Durante su estadía en aguas del Atlántico y Pacífico Sur, el portaaviones participará en ejercicios y actividades combinadas con fuerzas militares y navales de Sudamérica, siendo el caso de las Armadas de Argentina, Brasil, Chile, Ecuador, Perú y Uruguay, como la visita a puertos de Brasil, Chile y Perú. Cabe destacar que la unidad zarpó el pasado 25 de abril desde la base naval Norfolk, luego completar diversos procesos de alistamiento y mantenimiento programados. Entre estos destaca un programa de actualización programado llevado a cabo en las instalaciones de Newport News Shipbuilding en mayo de 2023, junto a la recarga del combustible nuclear de sus reactores. El ejercicio PASEX supervisado por el presidente Milei entre las Armadas de los Estados Unidos y Argentina se realizará durante los días 29 y 30 de mayo en cercanías a la base naval Puerto Belgrano, donde el portaaviones norteamericano realizará el ejercicio con unidades de la Armada Argentina. Durante su travesía, el portaaviones será escoltado y apoyado por otros buques. En detalle, el destructor clase Arley, el USS Porter y un petrolero de flota clase Henry. Más precisamente, el John Lintel. Si bien desde la Armada Argentina no precisaron que unidades formaran parte del mismo, se prevé la participación de unidades del Comando de la Flota de Mar y el Comando de Aviación Naval.